Toda aventura tiene un punto de partida. Say yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de St. John. La seguridad de Corando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de muso y muso grande para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo St. John en St. John. St. John, the road to adventure. Las mujeres de hoy manejan con estilo propio por la ciudad arriba de Tivoli de St. John. Cada uno de sus detalles te van a sorprender. Conoce más en St. John. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fluyente sin etiqueta. Estoy como cada domingo con una invitada increíble. Estoy hoy día con Dalal Alábico. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me contaron que te decían Dul. Me dicen Dul, sí. Me dicen desde el colegio Dul, pero la gente hoy día piensa que es por dulce y no tiene nada que ver con eso. La gente, pero mira, es una buena apreciación porque para terminar de presentarte, Dalal, la verdad es que hizo un giro importante de su vida desde ser periodista y vamos a ahondar un poquito en eso, a reconectar con sus orígenes y ser un referente hoy en día, sobre todo en redes sociales, de comida oriental, principalmente palestina. Palestina, la gente dice más árabe en términos genéricos, pero en verdad tu ascendencia es palestina. Palestina, sí. Estamos tratando de hacer una distinción entre lo que es la comida de Medio Oriente. Cuando uno dice comida árabe es como decir comida latinoamericana. Claro, y hay muchos matices, me imagino. Perú, Argentina, Chile. Muy distinto. Hay cosas distintas, entonces, nuestra idea es un poco poner en la boca de todos, en la boca de la gente que te va escuchando, conociendo hoy día los que van a ver el programa, es conocer la comida palestina. Claro. Bueno, veo y si ustedes se pueden dar cuenta que esta mujer tiene bastantes habilidades comunicacionales y eso no es ninguna casualidad porque en realidad tú estudiaste periodismo, tú eres periodista de profesión. Periodista de profesión, cocinera de oficio, así le digo yo. Pero una cosa llegó a la otra y... Y complementario totalmente porque tú te desarrollas principalmente y te diste a conocer a través de las redes sociales. Me encanta. Siempre me gustó desde la universidad, digamos hace varios años ya, 20 años, 20 años desde que entré a la universidad. No se nota, hija. Oye, que sí, cómo pasa el tiempo. Pero en esa época no existían las redes sociales como las conocemos hoy día. Claro. Pero siempre me gustó y siempre empecé a trabajar, tuve blogs, escribía, siempre me gustó escribir. Y después una cosa llegó a la otra y ya me fui metiendo en esto de las redes sociales full. Y entendí que podía ocupar todas las herramientas que te entrega el periodismo también, en cómo comunicar, desde cómo armar tu propio libreto, desde ser tu propio medio de comunicación. O sea, uno tiene su propia línea editorial. Es una responsabilidad y al mismo tiempo es un goce porque tienes la libertad máxima. Y al final uno se da cuenta que cuando uno trabaja en redes sociales, la comunidad es la que manda. Así es. Y sobre todo me gustó lo que dijiste que es una responsabilidad porque yo creo que mucha gente no lo entiende. Y sobre todo quizás las nuevas generaciones no entienden la exposición y no entienden la responsabilidad que significa esta exposición tan grande. No, y sobre todo del contenido. Es decir, cada vez, yo por ejemplo trabajo hablando de zapatos, de ropa, de maquillaje. Uno puede decir, bueno, pero si te equivocas, ¿qué tanto? No, 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 no. Porque cada cosa tiene su denominación. Hay una responsabilidad y un respeto al oficio también profundo. Y yo siempre, bueno, la cocina sobre todo, todo el mundo lo considera primero como un elemento más cultural, ¿no es cierto? Todo el mundo entiende eso, pero mi trabajo, recién la gente le está cayendo la teja, que todo es una expresión y tiene un oficio que hay que respetar. Y es súper importante también porque, por ejemplo, tú te relacionás con marcas que finalmente tu cara le da esta como seriedad a la marca también. Entonces tenés que saber que está ahí trabajando con qué tipo de producto está ahí trabajando, qué cosas estás recomendando. De repente pasa que te llegan muchas ofertas, me imagino que te pasa a ti más que a mí, pero muchas ofertas de diferentes marcas y uno dice, ok, esto sí, esto no, a veces no es todo por plata. Hay mucha gente que viene, uno acepta todo y dice, plata, 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 no. Yo siempre digo, tengo una fecha como, porque una vez, una vez, una vez. Si fuera así, no duraría cinco minutos. Una vez me llegó un mensaje que decía como, para ti todo es plata. Y era como, si fuera plata no estaría acá, amigo. No, para mí es súper importante trabajar, por ejemplo, con marcas que me acomoden, que se acomoden a mi perfil y que entiendan también mi contenido y que me den libertad de creación. Y esa es otra cosa muy importante porque yo encuentro que uno está ahí con la red social y va siguiendo tendencias, siguiendo tendencias, pero ¿dónde quedai tú? ¿Dónde queda tu visión de las cosas? No puedo estar más de acuerdo. Y no te ha pasado tan bien, hablando desde esta perspectiva. Oye, bueno, ahí te voy a preguntar, no puedo ponerse mirar. Es que ese era hermoso. Lo amo. Qué preciosa. Ahí te lo doy. Sí, por favor. Perdón, bueno, focus. Hablando de las redes sociales, precisamente lo que tú dices, hay tantas tendencias, o cuando tú ya empiezas a profesionalizar este tipo de trabajo también, empiezo a darte cuenta que hay fluctuaciones del algoritmo, básicamente, y te empiezo a dar tips. No, es que el algoritmo cambió y ahora tenés que bailar y cambiarte de arriba. Claro. Y es como, no, gracias. O sea, no va conmigo, perdón. Bueno, ¿qué haré? ¿Dónde votó la ola nomás? Y la gente que realmente me quiera me seguirá viendo y la que no, bueno, será con el que se cambia y hace todo el show y bailan no sé qué cosa. Y tenés toda la razón en eso. O sea, uno tiene que no perder la voz en medio de esta vorágine, en el fondo, como de tendencias virtualmente, además, donde estás expuesta a muchas personas, donde tú quieres seguir con tu comunidad, quieres seguir como evolucionando, por supuesto, pero sin perder ese estilo. Porque tú construiste tu propia marca, finalmente. Tú eres tu propia marca. Entonces, la gente te siguió porque le gusta tu personalidad, le gusta cómo hablas, le gusta cómo escribes, le gusta tu tipo de foto. Pero hoy día pasa esto que Otaferraya está hola y te ponía a bailar. Y no tengo nada contra la gente que baila. Oye, a mí me da envidia. Me encantaría bailar bien. Oye, las cabras tienen más imaginación. Y las amo, pero yo soy la persona más tiesa. O sea, imagínate, no me voy a poner a bailar para vender comida. Pero sí puedo hacer otras cosas. Obvio. Sí puedo reinventarme porque también es parte de la red social. Acuérdate que yo partí escribiendo un blog, por ejemplo. Eso. Y hoy día los blogs, ¿qué los lees? Nadie se da el tiempo. Tuvimos que sepultar nuestros blogs. Sí, ahí está tranquilo. Está ahí el blog. Quedó, fue. Después me metí a YouTube. Y en YouTube yo sé que se puede sacar mucho, mucho provecho. Pero era mucha producción. Me parecía que eran videos muy largos. Y hoy día de nuevo. Nadie tiene tanto tiempo. No sé si hay mucha gente que tiene eso mismo. ¿Quién tiene tiempo para ver videos de 12 minutos? Hablando, verme cómo cocino algo. Igual yo lo hago. Yo consumo YouTube. Pero cuando partió Instagram hace muchos, muchos años atrás, yo encontré que para mí era el formato ideal. Que era la foto y el texto. Claro, claro. Que combinaba un poco de las dos cosas que me gustaban. Que era escribir. Y bueno, aprendí a sacar fotos. Si no, una cosa que... Oye, que voy a decir que... Aprender a sacar fotos. Sí, que elegir a alguien que hablara por todos los influenciadores que somos dedicados. Te elegiría de presidenta. Porque, o sea, no puedo estar más de acuerdo con cada una de las palabras. Tuve que aprender a sacar fotos también. Y en mi caso es como terrible porque es sacarme fotos a mí misma, ¿cachai? Entonces es darle las directrices y ser muy apestosa. O ya, a esta altura todo el mundo, ¿me entiendes? Sí. Pero al principio era como, puta, la mina fregá. O mi marido, entonces tú me decías, ay, ¿qué te importa? Y yo, no, porque la cuestión se ve dobla acá, pues Matías. Importa. Importa. Importa y cuando uno saca fotos de platos de comida, sobre todo, por ejemplo, yo tengo así como una visión que a mí me gusta que el plato de comida sea un plato de comida real. Aquí no hay intervención. Por ejemplo, cuando uno saca fotos publicitarias de comida, se entiende esta intervención que finalmente, por ejemplo, cuando te dicen que el helado no es helado, sino que es puré, no sé. Por ejemplo, ese tipo de cosas, pero eso se usa para las fotos publicitarias. Oye, y Dalal, ¿todavía eso se estila en algún influenciador? ¿Tú crees que sí? No, yo creo que los influenciadores ya no maquillan la comida. Pero cuando tú partiste y todo esto era bien perfectito. Era todo demasiado perfecto. Como con la luz y la cuestión, como me imaginaba, que ya bien derretía, como esa cosa que tú ves, como el tomate bien rojito. Y eso mismo te da una falsa sensación de, o sea, es esto, entre comillas, falso. Porque, por ejemplo, y me voy a meter un tema que es el tema del desperdicio de comida, por ejemplo. ¿Qué pasó? Hoy día, la gente, como te ve tu foto perfecta con el tomate perfecto y todo perfecto, tú asumes que quieres eso perfecto, pero finalmente lo que importa acá es el sabor, no es que sea el tomate perfecto ni la berenjena perfecta. Por eso a mí me gusta mucho el tema del desperdicio de comida y me gusta mucho también... Me quedaba esto en el refrigerador y no sabía qué hacer. Sí, trabajar con ese tipo de ingredientes. Me quedó este arroz de ayer que le hice a mi familia con pollo, pero hoy día voy a... Porque finalmente nada es perfecto. Si tú estás ahí en tu casa, al final yo, o sea, yo cocino en pijama. Si tengo que grabar un reel, tengo que aparecer yo, claramente no, probablemente no esté en pijama, me voy a arreglar un poquito, pero tampoco intento sobrepasarme en ese... Porque después, ¿no te pasa que cuando salí a la calle y salí un poco menos arreglado de lo que salía en tus videos, en tus fotos, es como... Y ya está, ya está, ya está. Pero sabés que yo ya lo superé, lo que pasa es que, por ejemplo, como yo trabajo con ropa, por ejemplo, voy bastante al mall porque claramente es donde están las tiendas y tengo como... Por pega tengo que ir alto. Y no me arreglo para ir al mall, o sea, me arreglo mi día a día, ¿cachai? Pero normalmente, como estoy en backstage y estoy armando mi vida un poco, normalmente me paso al gimnasio y voy a veces, porque yo voy a ducharme a mi casa cuando estoy muy apurada, con un moño asqueroso y la gente me queda mirando y digo, bueno, pero también es la realidad, ¿cachai? Es así, po. Es así, o sea, yo también soy la Nicole con cara de... ¿cachai? Ya, foto, si se puede decir, se puede hablar online, ya. O sea, con cara de foto, ¿cachai? Chascona, agujerosa, a lo mejor... No, 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 no es la foto que yo fotografié, pero también es mi pega. Yo creo que la gente tiene que entender que a lo mejor tú también te haces como un huevo revuelto y le picáis un pal de mol de arriba encima porque tenís flojera y no te haces todos los días la super plato comía. Probablemente todos los días hago algo así, ¿cachai? Pero eso no lo posteáis porque la idea es de mostrar la parte de la pega va a campo, ¿cachai? ¿Lo posteáis igual? Lo subo igual. Es que yo hace un tiempo decidí dejar... Como chao, como raw. Sí, voy, como que digo, dije, nadie puede creer que yo voy a comer comidas elaboradas todos los días. Es imposible, po. Porque mi comida favorita, no sé, po, es la carboná. Ay, qué rico. La carboná, mi amor. Yo como que puedo hacer cosas más entretenida y recetas más novedosas y me encanta, pero finalmente igual me hago mi prensado jamón queso en la mañana, ¿cachai? A mí eso ya es mucha producción. Y sabéis que lo muestro ya, ese he mostrado pan con mantequilla, igual a la gente le da risa y es como... Y yo encuentro que lo precian aún más, que uno muestre, en fin, ¿verdad? Sí. Hoy día te tomaste, te comiste un bodo revuelto desde la paila, ¿a quién le importas? Y pasa mucho también un poco que con todo este tema de las recetas, que uno guarda mucho directo del Instagram nomás, porque a mí me pasa que por mi trabajo mi algoritmo tira tres o cuatro temas. Ropa, obvio. Animales, que me encantan. Gatitos. Gatitos, animales, perritos, todos los animales, me encantan, me encantan, me encantan. Memes, porque me cago en la risa. Ah, eso es lo que más me parece en mi... Me parece mucho meme y básicamente un porcentaje importante del tiempo que no estoy con mi marido, nuestra interacción se basa en memes. Me va a decir como gorda, llego, no llego a la casa o yo al revés, ¿sabéis quién no llego a almorzar hoy día de repente? Porque los dos tenemos horario extraño. Ya, muchos memes. Y comida. Y comida como este reel así como pan en 90 segundos en el microondas. Eso es lo que a mí me parece. Y algo me gustó mucho de las cosas que yo leí, porque obviamente tenemos que averiguar a nuestra invitada más allá de lo que nosotros percibimos, que dice una frase tuya que amé. Y yo dije, esta mujer la amo. ¿Qué dije? Dijiste, has dicho muchas cosas. No, pero esto me gustó. Yo no sé si cocinar es un talento. Sí. Todo el mundo puede cocinar. Yo, en lo personal, no tengo como gracias para cocinar. Por ejemplo, mi marido sí. Mi marido el cocinó en la casa. Como que se le ocurre. Como que quedan tres cosas en el refrigerador roñoso y dice, ah, pero con esto hago esto y se le ocurre. Ya, ese chispazo no lo tengo con la comida. Más, puedo seguir instrucciones. Puedes seguir una receta y te va a salir bien. Una receta y me resulta. ¿Cachai? Qué rico ese approach. Sí, es que... E inclusivo. Sí, es que porque si finalmente es la base de cómo sobrevivimos, o sea, finalmente todo el mundo tiene que comer. Entonces, si fuéramos todos talentosos, o sea, imagínate nadie comería, si finalmente igual comí. A veces lo que sea. Ahora, que uno ocupe otras herramientas que tienes para hacer de la cocina algo entretenido o que la disfrutes, porque también está bien no disfrutarla. O sea, hay gente que no cocina nada y está perfecto. Fin. Si querés comer arroz con hamburguesa o arroz con salchichas todos los días, bien por Mira, como decía mi abuelita, hoy día cociné para el hambre y no más cabro. Claro. Pero a mí me pasa que pasa por una cosa un poco más romántica. Para mí la cocina es más romántica en ese sentido. Y por bien estar. Y ya voy a retomar eso. Ya voy a retomar eso porque fíjate que es algo que se me repite mucho con mis invitados. Bueno, o sea, estamos ya, espero, ojalá, ya post pandemia, pese que el bichito siga haciendo su estrago. Pero ya vamos a retomar eso porque yo creo que justo tocaste el punto que es, que por ahí va. Vamos a una pequeña, pequeña, pequeña pausa y ya vuelvo con mi entretenida invitada que al final me hace el programa, es un agrado. Es como, estoy literalmente, me siento sentado en el link de mi casa con una amiga. Ya volvemos. Toda aventura tiene un punto de partida. Say yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de Sangyong. La seguridad decorando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de muso y muso grande para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl Ya estamos de vuelta, ya les dije que era una pequeña, pequeña pausa. Estoy con Dalal Alabi. A mí se me olvida tu... Es que además suena como Redund. Dalal Alabi. Nadie sabe cómo me llamo. Sí, pues me cuesta decirlo, pero no es difícil en verdad. Dalal ya, Dalal es fácil. Pero Alabi, ahí como que el trabalengua me... Pero ha sido una lucha. Y esto también me lleva al tema de la red social en sí misma. Es difícil presentarme. Mucha gente todavía no sabe cómo me llamo. Mira, ¿sabés qué? No importa, pero eso te hace distinta. Sí, me encanta mi nombre. Tengo un sello. Y acepté que me dijeran Dalai la mayoría de las veces. Dalai en vez de Dalal. Como el Dalai Lavo. Sí, una vez dije que me habían puesto Dalai, pero no por el Dalai Lama, pero por la canción de Mecano. Y la gente se lo creyó. Y probablemente la canción de Mecano salió harto después de que yo nací, pero la gente quedó conforme. Cosas que pasan. Dalal, estábamos justo hablando del tema del goce de la comida. Y creo que le diste en el clavo por lo siguiente. Hablando con muchas personas que desarrollamos tal vez áreas un poco cotidianas de la gente y que no siempre, y que está perfecto, y ni siquiera a nosotras mismas le ponemos como todo el empeño todos los días. Pero por ejemplo, perdón que sea redundante, pero es que me veo muy reflejada contigo. Toda la gente nos tenemos que vestir, así sea para no salir pilucho. Toda la gente comemos, así sea porque tengo hambre y agarro un yogur y me lo tragué porque es lo que tengo en el refrigerador y tengo que seguir corriendo. Son cosas cotidianas. Sin embargo, creo que después de la pandemia se resignifican porque descubrimos o nos reconectamos con el bienestar, con el goce, comparar un poquito y disfrutar ese ratito. Y a lo mejor no todos los días y a cada rato, pero yo creo que, y por favor cuéntame tu experiencia al respecto, pero creo que con la pandemia hubo una explosión de cocinar rico. Eso mismo te iba a decir. ¿Cómo fue eso para ti? Fue bacán. Sí, perdón. Porque nos encerramos todo. Perdón, pero fue bacán. Además que yo me encerré, o sea, bueno, nos encerramos todo, pero justo en ese minuto yo me encerré habiendo firmado el contrato del libro, y me encerré a escribir, básicamente, a desarrollar el libro con el tiempo que no hubiese tenido si no hubiese estado encerrada. Real. Así como de concentración y me demoré igual un año y medio en desarrollarlo y todo eso. Pero por el otro lado, yo seguía trabajando con mis redes en generar contenido y la cosa se avivó porque la gente empezó a cocinar. Tenía más tiempo. Porque no tenía nada que hacer, está ahí en tu casa. Tenía y más tiempo, uno empieza a probar cositas distintas. O sea, el boom de la masa madre. Ah, sí, todo el mundo. Hacer pancito. ¿La harina botás? No había harina. Sí, verdad, no había harina. Y yo sé cómo, ¿cómo no había harina? Porque todos querían hacer su pan. Sí, po. Como que sobraba el pan hecho. Pero no había harina. O sea, no había castellina, pero costaba de repente encontrar la harina. Tu caché que en ese minuto, el primer mes cuando nos encerramos, yo dije, hay que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo. Yo voy a cocinarme igual todos los días. Entonces voy a hacer una cuestión y creé un hashtag. ¿Cacha? ¿Ya? Cacharalo, que creé un hashtag. No, puedo inteligente. Que se llama, cocina la cuarentena. Ya. Y dije, y se los mandé a todos mis amigos bloggers. Sí, como, ocupemos. Ocupemos esta cuestión. Y nos potenciamos. Y para que la gente pueda encontrar recetas simples y fáciles que con, incluso sin tener que salir, sin tener que hacer tanto pedido de supermercado, porque acuérdate que no podíamos salir. No, pues todavía no era. Un poco como de despensa. Como muy de despensa. Teníamos que sacar el permiso para ir al super, que igual era como, perdón, yo sé que era un riesgo y todo, pero mentalmente era como panorama. Yo no salí de ningún lado. Yo no, yo me encerré. Sí, no, yo salí un par de veces al supermercado y era como, voy a ir al supermercado. O sea, era como un poco. Ese era mi panorama antes. El panorama. Estaba como tan enfocada en el encierro. Dije, ya no voy a salir de ningún lado. Entonces, empecé a cocinar recetas y en un minuto, como tenía tiempo, digamos, era diario, po. Pero recetas simples. Onda. Croqueta de atún. ¿Cachai? No sé, po. Se me acuerdo de la... Croqueta de atún. No me acuerdo de la atún. Pero espérate, pero espérate. Es una cosa así super fácil. Espérate, antes de que sigamos con... Porque, obviamente, ustedes que están escuchando esto, cuando termine esta entrevista, vas a cerrar la ventanita de YouTube y te vas a meter a su Instagram. Y vas a revisar todas las cosas que ya subió, lógicamente, todas las cosas ricas. Entonces, antes de seguir, necesito, necesito andar en todo este tema como palestino. Porque, finalmente, es lo que marca tu tendencia de comida. Tú misma lo dijiste. Esta no es comida oriental, perdón, de Medio Oriente solamente. Sino que es palestino. Y de a poco también nosotros nos vamos educando, ¿no es cierto?, con estos diferentes tipos de comida, de estilo de comida. Chile es el país con la colonia palestina más grande del mundo. ¿En serio? Sí. Tendría que chequear esta cifra hoy día. La podemos chequear con la comunidad palestina. Pero son aproximadamente 750.000. ¡Guau! Entonces, imagínate la cantidad de paisanos que hay en Chile. Partiendo por ahí. Siempre han habido restaurantes de comida árabe. Y se les dice comida árabe en general. Que es como las pelotitas, la hojita de parra, el cúbbre, etc. Sí, lo clásico. Ahí quedé yo. Ya, pero esos restaurantes no solamente son de dueños o de cocineros palestinos, sino que también hay sirios y libaneses. Y eso es lo que se le llama la comida árabe en general. Y hay ciertas diferencias entre la cocina de un país y de otro país. Pero lo que me gusta a mí hoy día es poder hacer hincapié en la cocina palestina. Es porque son recetas que llevan otro tipo de aliño, un poco para ponerle la identidad que no ha tenido desde la diáspora, desde que empezó esta migración. Porque es como decir comida latinoamericana y tú decís, ok, pero yo soy venezolano, yo soy colombiano. Es como el venezolano y el colombiano con la arepa. Sí, la hacen distinta. Bien rica la arepa, hay que decirlo. Se me olvidó cómo le dicen los colombianos si no le dicen arepa. Bien rica la arepa. Esa sutil diferencia que si tú eres venezolano... La comís distinta del colombiano. Y te hace sentido y también te da un sentido de pertenencia. Dalala, entonces estas recetas, cuando tú recién partiste, me imagino que son recetas más familiares. Son recetas familiares. Que tú aprendiste en tu casa, a lo mejor con tu abuelito, con tu papá. Y hoy en día, bueno, me imagino que empezaste con eso como semillero, lo traes entonces de tu casa. De tu historia de vida, ¿no es cierto? Esos sabores del Medio Oriente, particularmente palestino. Y hoy en día, ¿cómo lo conectas? Me imagino que hoy en día superaste ya esas recetas. Me imagino que ya cubriste todo lo que hacía tu abuelito, qué sé yo. Y ya con el mundo conectado que tenemos empezaste a meter manos y tal vez averiguar qué hacen los palestinos allá. O conectar con otros palestinos y rescatar otras recetas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Has viajado para allá? ¿Cómo lo has hecho? Me iba a ir antes de la pandemia y ahora estoy planeando un viaje. Un viajecito para allá. Un viajecito, sí. Me alcancé, me alcancé a partir. Mi idea era irme antes del libro, pero ahora voy a tener que ser post-libro. Así que... Pero lo que hice fue investigar un poco las recetas que me parecían más importantes de esta diáspora. Digamos, las recetas que llegaron a Chile y cómo llegaron. Y ese fue mi trabajo un poco, poder entender cómo se adaptaron a un país nuevo. Porque se van modificando los sabores. Dependiendo del país, tú sabés que, por ejemplo, por suerte, Chile y Palestina tienen más o menos un mismo tipo de clima. Entonces se cultivan, por ejemplo, aquí tenemos zapayotaliano, tenemos berenjena, sabemos que hay garbanzo, tenemos viña, hay parra. Sí, eso es bien parecido un poco a la de allá. Entonces es fácil. Y la explosión de los hummus, por ejemplo, que aparte son tan ricos y sanos. Porque todo lo rico nunca es sano, pero el hummus sí, es como una opción. Y eso es bonito también de la cocina árabe en general, que es una cocina bien sana y es muy cargada, aunque la gente no lo crea. No es tan carnívora como creen que es, porque claro, tú ves los rellenos, la hojita, los zapallitos, todas esas cosas, que están rellenos con carne. Pero no siempre. Pero no siempre. Y la mayoría es incluso cocina vegana. De hecho, se sorprenden mucho. Imagínate, el hummus es garbanzo con tajine, con limón, con comino, con aceite de oliva. Y el tajine, por ejemplo, que yo encontraba que era tan exótico, y yo decía, esta gente, ¿a dónde saca esta cuestión? Y uno lo empezó a encontrar como, me imagino que por un tema de manda también. También. Como que lo empecé a encontrar en el supermercado. Y dije, va, está aquí. Ya no hay que ir a una tienda específica ni nada. Y ya, lo compré. Y es tan rico. Es pasta de sésamo. Sí. Es 100% sésamo y no es nada más que eso. Y es una grasa saludable, digamos, por decirlo de alguna forma. Es una grasa buena que no la consumes en exceso tampoco. Es muy sabrosa. Entonces también, un poco entender la comida desde ahí. A mí también me gusta mucho, cuando hablamos como de comida saludable, yo digo, la comida palestina, en general la cocina de casa, a mí me parece que es bastante saludable. Si obviamos un poco las frituras que, pero claramente, ¿quién se va a resistir un falafel? El falafel va frito y te lo comí una vez y no es algo que vas a consumir todos los días. Debería haber traído picoteo, capo hija. Debería. Aprovechándome. Ah, ya, ya, feliz. Listo, dijo. Pero eso, a mí me gusta entender la comida desde la base, cuando tú trabajas con buenos ingredientes, cuando tú ves lo que estás cocinando, tú, cachai, que estás, tengo una berenjena, tengo zapallo, estoy ocupando legumbres, cachai, qué rico. Es saludable, es rico y además pertenece a mi cultura y hoy día, para mí, hago como, yo hablo como del mestizaje, que es lo que me interesa como seguir ahora, estoy pensando como en un segundo libro. Claro, porque ustedes como palestinos están acá y obviamente empiezan a ver cruces. Exacto. Por ejemplo, yo tengo una ascendencia alemana y mi abuelito, bueno, mi abuelito está en vivo y tiene 98 y 100 años, ya no cocinan a esta altura, lógicamente, pero siempre cocinaron y hay un montón de sabores donde a lo mejor no existía eso exactamente o era, por ejemplo, hacer chucrut casero fácil, cachai, pero de repente, no sé, habían otros detallitos que costaban más y lo reemplazábamos por lo que había en Chile nomás. Es cuando, vaya adaptando. Y lo vaya adaptando. Exacto. O, por ejemplo, invitábamos, no sé, mi papá todavía cocina mucha comida alemana en mi casa, pero sabemos que vamos a invitar, no sé, a amigos de la familia y que no les gusta, está marcado el sabor, entonces se suaviza o le ponemos en la entrada un pebrecito igual, que sos chileno, como que uno lo va adaptando en el fondo porque también somos chilenos, yo soy chilena, 100%. Chile es un país de inmigrantes, yo soy chilena, yo no soy, nacía en Chile, pero hoy día tenemos la influencia de todo el mundo acá. De todos lados. Entonces, finalmente, uno empieza a cocinar y empezar a mezclar, a mezclar y eso a mí me encanta. Fíjate tú que eso que tú, un poco, bueno, nosotras somos chilenas, nací de cría acá, tenemos ascendencia de otros lados, que sé yo, que sobre todo cuando uno es niña, el paladar es algo que te marca mucho. El abrir la casa, la puerta de la casa de tu abuelita y oler, son cosas que quedan muy arraigadas como en la memoria. Bueno, mi marido, no hay que ver esta cuestión, es neurólogo, por eso lo sé, dice que una de las memorias que menos se pierden son las olfativas. Como que queda muy marcado eso en las personas, como la memoria que está relacionada con el olfato. Y pasa mucho con la comida, como que uno se acuerda de la abuelita, o no sé, el olor a pancito tostado en la mañana, son cosas que uno siempre recuerda a alguien, ¿cierto? Y como bien tú dices, tú palestina, otros eran alemanes, otros italianos, hoy en día tenemos mucho de Colombia, de Venezuela, comida centroamericana con mucho frijol, frito, mucha, mucha fusión muy bonita, pero que obviamente también está influenciado por nosotros porque somos chilenos y tenemos otros gustos. ¿A quién no le gusta una sopa y pilla con pebre, lo más rico que hay en el planeta Tierra? ¿A quién no le gusta una empanadita? Entonces, es súper interesante el trabajo que tú haces porque yo encuentro que es un hito desde el punto de vista cultural. Yo siempre trato de verlo así como más cuadraditamente. Y yo creo que precisamente el cruce que tú vayas a hacer ahora con comida más criolla es bien único. Uno. Dos, es un tremendo aporte porque vas a lo mejor a dar a conocer lo que pasa en muchas mesas hoy en día de muchas familias a lo mejor como la tuya. Y tercero, y esto ya te lo dejo ahí tirado para que lo puedas hacer cuando viajes a Palestina, qué interesante debe ser para un palestino de allá hablar con un palestino de acá. También, sí. Debe ser muy loco. Veo cómo ha cambiado la cosa. Debe ser muy loco. Ver cómo se adaptaron acá sus sabores es bonito. Qué bonito. Para mí esto fue como un homenaje a mi abuelo, a mi familia, a mis tías, a mi papá, a todo el que quiera sentir como que este va a ser el recetario de su vida futura, que no se perdieron las tradiciones. Finalmente es parte de la cultura. Y a todo el que quiera conocerlo también porque eso es lo rico. Yo, por ejemplo, de italiana tengo poco, pero es lindo conocer otros sabores. Y uno va descubriendo cosas que nunca te imaginaste que te van a gustar porque finalmente el mundo está conectado y es lindo conectarnos a través del sabor. Dalal, quiero saber hoy en día, aparte de tus redes sociales, ¿dónde te podemos leer? Quiero saber de tus libros. Los libros se pueden encontrar en todos lados. Está de verdad en todas las librerías. ¿Cómo se llaman? Se llama Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Le puso un nombre bastante complicado, pero ¿sabes qué? Ha funcionado bastante bien. Vamos bien. Y son recetas que todos podemos hacer. Son recetas súper fáciles, algunas muy, muy fáciles. Como te digo, es un libro que tiene mucha receta vegetariana, mucha receta vegana, porque la cocina palestina no es solamente carne, para que siempre me preguntan, porque hay mucha gente vegetariana y vegana que me sigue, que decía como, no sé si comprarlo o no, y yo, dale nomás. Dale, te vas a servir. Es como, hay un 80% que es vegetariano, un 75%. Esas son las recetas de mi familia, así que lo invito a mirarlo, si lo quieren ojear ahí en las librerías. Está muy bonito y las fotos son preciosas. Y Dalal, pero también tus redes sociales. Y mis redes sociales, ahí estoy creando contenido, ahí subo contenido casi a diario. ¿Cómo te podemos encontrar? Mi nombre, Dalal Alaví. Si pones Dalal... Con H. Y a veces cuando te decía como, es difícil, es difícil, pero escribe Dalal y ya aparece. Ah, claro. Así que estamos arriba. Y ahí hay de todo, ahí hay de todo. Desde pan con mantequilla hasta cosas un poquito más de la hora. Yo debo reconocer que claramente ya te sigo, y además tengo varias recetas guardadas tuyas, y no es difícil. Yo tengo cero talento, no le pego nada a la cuestión. Me gusta comer rico, eso sí. Entonces, te quiero agradecer por estar acá. Gracias. Me encanta lo que está pasando en general con tantas personas que somos chilenas, pero tenemos diferentes ascendencias y de una forma súper inclusiva, amorosa. Estamos rescatando esta fusión que tenemos finalmente. Yo también soy nacida y creía en Chile, soy chilena de pie a cabeza. Pero bueno, nuestros antepasados vienen de diferentes lados también. Por supuesto, tengo antepasados 100% chilenos. Y es lindo darlo a conocer. Eso es un patrimonio que no se debe perder. Te quiero agradecer por tu simpatía, por tu buena onda, por venir acá. Y claramente te vamos a seguir. Muchas gracias por la invitación. Oye, pero en el futuro, mándanos, por favor, un uncio, ¿no, Oscar? Para la próxima vez con comida. Que vamos con hambre. Que vamos con comida. No, y muchas gracias. Recuerden que nos vemos siempre los domingos acá con mujeres interesantes, inspiradoras, diferentes. Así que los esperamos en un próximo domingo acá en Influyente Sin Etiqueta. Un beso. Chao. Chau. 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 Chau.